Equipa y basa namago Equipa y basa namago Su namago es ahí Milagro que tuve la luz ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¿Qué golpiba nos prepara a la pola a la pola a la pola ¿Qué es el dinero que estamos haciendo? ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¡Eh, chaká! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!